acá tenemos los moldes de 37 milímetros de las tres piezas tenemos la pieza A que calza en el lado A en la máquina siempre verificando que este chocillo quede viendo este eje lo mismo con la pieza B de este lado las piezas tienen un calce magnético luego procedemos con la pieza superior habiendo calzado las tres piezas procedemos al ensamblaje de la chapita colocamos la pieza superior de la chapa nuestra impresión y luego una lámina de mica una vez colocadas colocamos en el otro lado en el molde B la pieza profunda tiene el molde es más profundo justamente para colocar la parte trasera con los pines de las chapas normales operamos de la siguiente manera primero el lado A al presionar la máquina la chapa queda dentro del molde y luego procedemos con el lado B al hacer esto ya tenemos nuestra chapa terminada nos presentamos en este caso trabajamos con una chapa magnética ven como quedó ensamblada por completo nuestra chapa y ahora ¿está bien? ¿está bien? a a a Gracias por ver el video.